Con el objetivo de orientar a mujeres que viven violencia de género, así como facilitar acceso a la justicia, brindándoles información, este domingo en la Alameda de León, el Centro de Justicia para las Mujeres, realizó la Feria de los Servicios de la Mujer, donde al menos media docena de dependencias se congregaron para ofrecer servicios oficiales gratuitos a todas las mujeres. Todos los módulos que están aquí no solamente son informativos, sino que también se lleva a cabo la inscripción de programas por ejemplo como Seguro Popular o la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Tenemos también las unidades móviles instaladas a un costado. En esas unidades móviles se encuentra la del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la de Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca y por supuesto también tenemos aquí a personal del registro civil que está llevando a cabo todas las actas de registro de manera gratuita. Por su parte, Jassibe Valencia de los Santos, directora de CEJUM, señaló que para conmemorar el Día Mundial contra el SIDA, se contó con módulos de información en donde se invitó a la comunidad a comprometerse con acciones positivas con relación a la prevención de esta enfermedad. En todas estas ferias es hacer conciencia, es repartir información gráfica, trípticos, papelería, dar pláticas de orientación y por supuesto la unidad móvil de Cuesida se encuentra aquí ubicada a un lado de esta explanada central. Cuesida ahorita estaría haciendo 25 de estas pruebas. Por favor, esto hay que prevenirlo, no es algo que pueda ocasionar ni vergüenza ni discriminación, al contrario, tenemos que sumarnos a esta lucha de Cuesida. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina.